No seguir la línea, cada paso creativo que indica la insignia Que me dio sentido a la vida, no hay planes ni vueltas, solo hay ida Si hay salida, vente al punto de partida Dale duro a esto, hasta que lleguemos paso aprobida Siempre lo mejor La vida de eso se dese muy hardcore Esto muy simple, presta atención, si sientes dolor solo libera todo tu corazón Que si no quieres seguir el camino de resto hermano, ponte en acción Que se te dará lo mejor si logras salir de la habitación Mételes razón, tu mente dentro de tu hábitat Viaja por el mundo, eres un lobo sin más nada, for real Siendo tú en un mundo lleno de parada, la luz encendida, tú fanaticada Palabra es la clave pa' que abra más puertas y de una vez puedas derrotar al alma Dar a los antiguos más caros dispara palabras de grueso calibre Que tu poder lírica sea más real como el peluche libre Tómate el antiguo, ve tu silenciado para este tiro libre Tú eres como el bicho siendo el número uno con tu propio timbre Tiro de grueso calibre Tiro de grueso calibre Instrumental perplejo, tú quedarás No hagas nada que tu vida comprometerá Te pueden ni fusilar no puedes, tú escapar no juegues Con tu vida, con tu vida acabarás Ese estilo, ese estilo, ese estilo no es tuyo amigo No eres nada sin tus vecinos y con el Mati dimos un merecido Hey, 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 hey Un saludo pa' todos los cabros del instituto Un saludo al Molli, a lo Naili y también al Dani Un saludo al Molli, a lo Naili y también al Dani Un saludo al Molli, a lo Naili y también al Molli Adiós con mis dos, y de los bailes P embargo, en el Molli, a lo Naili y también al Molli Estas son colaboraciones No como las que saco tu vieja Gracias por ver el video